Hasta pronto, amigo mío, hasta pronto. Querido mío, te llevo en el corazón. La separación predestinada promete un nuevo encuentro. Hasta pronto, amigo mío, sin gestos ni palabras. No te entristezcas ni frunzas el ceño. En esta vida, el morir no es nuevo. Y el vivir, por supuesto, no lo es.